¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pito! ¡Como flecha fuerte! ¡Pito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! Lo que dijimos... ¡Salgamos al arqueo a presionar cuando juegan para atrás! ¡Damean! ¡Jordy! ¡Gracias! ¡Vamos rápido! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos! Vamos, tirás y lagos, manos, manos. Dale, nos merecemos ganar, nos merecemos ganar. Dale culatas, todo dicho, vamos, vamos, vamos. Dale, 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 dale. Dale, éxito para todos, dale, culiados, dale. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale muchachos, convencidos! ¡Dale a ganar! ¡¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ylelelelelelelelelelelelelelele! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!